Bueno, pues Araba es un territorio lleno de oportunidades. Yo soy una apasionada de Araba, de sus pueblos y de sus gentes. Pero es verdad que tiene grandes retos por delante. La necesaria transición socioeconómica, la lucha contra el cambio climático, el reto de los cuidados y, como no, el desequilibrio territorial. Todo esto sin olvidar las necesidades de la gente, donde llegar a final de mes tiene que ser una prioridad. Las recetas de siempre ya no nos valen, pero bueno, estamos convencidas de que Araba necesita nuevos liderazgos, nuevas mayorías y nuevas soluciones ante la realidad que tenemos. Queremos un territorio que ofrezca dignidad, que ofrezca dignidad en vivienda, en cuidados, en sanidad. Y bueno, en definitiva, queremos justicia social. Así que todo esto llegará de mano de Euskal Herria Bildu sin ninguna duda. Ahora sí, tú decides.